¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Recibimos con gusto a que nos acompañen aquí. Primero que nada, tengan buenas tardes todos ustedes. Les presento, ya está aquí con nosotros, nuestro presidente municipal, el licenciado José Miguel Capuillo Carriete. Bienvenidos, señor presidente. Nos acompaña también nuestro secretario general, por supuesto, José Manuel Ochoa González. Gracias, secretario, por recibirnos de esta manera. También saludamos con gusto a Mario Flores, él es secretario adjunto. Les presentamos también a Margarita Pantoja Moreno, ella es secretaria del Interior. Se encuentra también con nosotros, Javier Olvera Márquez, y también se encuentra con nosotros, Laura Lilia Montes, del Toro, ella es delegada de pensionados. Y bueno, a continuación, le voy a hacer el micrófono a nuestro secretario general para que nos dé un mensaje de bienvenida. Compañeros, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este evento del Día del Empleado Municipal Sindicalizado, aquí en esta bonita tarde. Y también quiero dar la bienvenida en especial a nuestro presidente municipal, el licenciado Pepe Campillo, aquí presente con nosotros. Y les pido un fuerte aplauso para nuestro presidente municipal. Y decirles, compañeros, que gracias a Dios, un año más, conmemorando con todos y cada uno de ustedes este bonito evento familiar. y espero que lo disfruten a todos los trabajadores con sus respectivas familias y que lo disfruten y felicidades a todos nuestros agremiados de este sindicato. Muchas gracias y ojalá y se diviertan como debe de ser. Gracias, compañeros. Muchas gracias a nuestro secretario general. Y a continuación vamos a escuchar el mensaje que tiene para todos ustedes nuestro presidente municipal, licenciado José Miguel Campillo Carrete. Gracias. Muy buenas tardes. Y pues como ya lo dijo aquí nuestro secretario general, Manolo, un gusto estar nuevamente, como ya es tradición, celebrando con todos los empleados sindicalizados del municipio de Gómez Palacio. La verdad que me da mucho gusto que tengan este tipo de convivios y que tengan tan buena relación con todos nuestros empleados municipales. Tuvimos apenas el día por la mañana, ahí el arranque de la carrera infantil, las carreras infantiles y también las carreras de los empleados, donde también pues desde muy temprano estamos festejando y celebrando con todos ustedes. Y el día de ayer, el tema de los bomberos, donde también, bueno, pues ahí se les dio un agasajo a todos ellos y a sus familias. Felicitar a Manolo, a Margarita, a Javier, a Mario, a Laura, ¿quién me falta? Y a Alfredo, a todos ellos que integran el comité por generar, como les decía, este tipo de convivencias, donde lo que estamos buscando precisamente es la unidad de todos ustedes y el que tengan mejores condiciones para ustedes y para sus familias. Eso, dejarlo bien claro, vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el sindicato, con sus representantes para que ustedes tengan cada vez más, más y mejores beneficios. Y felicitarlos, invitarlos a que le echen muchas ganas y que se sigan divirtiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.